Por finales, las lindas me falen En las lindas finales, un mentiroso me falen Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso hay, dando dolores hay Sé que no me quieres hay, si hay, hay Re-na-cool si na-le-le Dash-nim teme a fa-le-le Re-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Tuviste el corazón, no vengas a pedir perdón Yo toqué lucha por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso hay, dando dolores hay Sé que no me quieres hay, si hay, hay Re-na-cool si na-le-le Dash-nim teme a fa-le-le Re-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Tuviste el corazón, no vengas a pedir perdón Yo toqué lucha por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Un mentiroso na-le-le Dash-nim teme a fa-le-le Demna tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Un mentiroso na-le-le Un mentiroso na-le-le Dash-nim teme a fa-le-le Un mentiroso na-le-le Si no le hay, no es que me hagan fallar Me hagan ti, si no le hay, me hagan ti, si no le hay Que porque no quiere si hay, dolema si se hay Que están semblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso, ay, dando dolores, ay, sé que no me quieres, ay, si hay, hay De una cursi, na lele, no es que me hagan fallar De una chera, si na lele, un mentiroso, na lele Vuelviste el corazón, no vengas a pedir perdón Tanto que luché por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Que porque no quiere si hay, dolema si se hay Que están semblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso, ay, dando dolores, ay, sé que no me quieres, ay, si hay, hay Que de una cursi, na lele, no es que me hagan fallar De una chera, si na lele, un mentiroso, na lele Vuelviste el corazón, no vengas a pedir perdón Tanto que luché por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti No, 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 no Mirada, si te vas a repetir lo que me crea No, 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 no Un mentiroso. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.